¿Por qué cuando presiono las teclas al Space me aparece Microsoft PowerToys? Pues Microsoft PowerToys tiene una herramienta que se llama PowerToys RAM y es un analizador rápido similar a Spoilites en macOS. Esta herramienta puede buscar aplicaciones, archivos, ejecutar comandos o realizar cálculos directamente desde un cuadro de búsqueda involucrado o invocable con el espacio al Space. Entonces si te fijas aquí tenemos la calculadora, obtiene acceso a los resultados de selecciones anteriores, etc. Y si no lo sabes Microsoft PowerToys es una colección de herramientas avanzadas y gratuitas diseñadas para usuarios de Windows 10 y Windows 11 y esta herramienta está orientada para aumentar lo que es la productividad y la personalización del sistema operativo permitiendo que los usuarios puedan realizar tareas específicas de manera más eficiente. Esta herramienta la vemos o la tenemos directamente en la tienda de Windows la podemos descargar y la podemos instalar y cuando la instalamos nos crea un icono como este que tenemos aquí Microsoft PowerToys Por lo tanto, si tienes habilitada esta herramienta puedes utilizar diferentes opciones que tiene y es bastante recomendable Por lo tanto, si presionas al Space se abre esta herramienta de PowerToys Run Por lo tanto, he repetido por lo tanto muchas veces aquí Entonces, si lo que no queremos que pase cuando nosotros presionamos las teclas al Space es desactivarlo o personalizarla con otras teclas de acceso rápido podemos hacerlo desde herramienta sistema y PowerToys Run Aquí tenemos esta opción y si te fijas aquí tenemos el acceso directo de activación Por lo tanto, si nosotros modificamos esto y por ejemplo ponemos Windows Caps Lock o Windows Tab le damos guardar, esto lo estaríamos evitando Por lo tanto, a partir de ahora cuando presionemos Windows Caps se nos abrirá esta herramienta de búsqueda Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y por lo tanto, nada, y si es así solamente te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo ¡Chao!